Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como aparecer desconectado en Roblox, así que pues vamos por ello, bien, una vez que ya hayan iniciado sesión en Roblox, yo ya estoy aquí en la página, como pueden ver, vamos a irnos a configuración, vamos a irnos a la parte superior derecha donde tenemos el engrane y después vamos a irnos a configuración, ya una vez estemos aquí vamos a irnos a la parte donde dice privacidad, ok, vamos a darle click y después vamos a irnos a la parte donde dice comunicación, ok, vamos a darle click en quien puede enviarme mensajes, le vamos a dar en nadie, después quien puede chatear conmigo texto de la aplicación, le vamos a dar en nadie y quien puede chatear conmigo por texto, nadie, después vamos a irnos a conectar con contactos, aquí como pueden ver, pues yo no tengo añadido ningún teléfono, entonces por lo consiguiente pues mis contactos no pueden agregarme, pero bueno, vamos a irnos a otras configuraciones y vamos a darle click en quien puede unirse a mi email, las experiencias, le pones que nadie y quien puede ver mi inventario, pues le puedes poner nadie, de esta forma vamos a poner pues que nadie puede habernos conectado, nadie se puede unir a nuestras experiencias en Roblox, la verdad es algo muy fácil y sencillo para pues tener más privacidad en este juego, y bueno chicos pues espero les haya ayudado este pequeño video, si necesitan nos ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más videos como este, ya saben, síganos en nuestra cuenta de YouTube. ¡Gracias por ver el video!